Yo tengo un burrito Una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Estás muy gratota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Estás muy gratota para que seas mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Y lleva sabrosura Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Estás muy gratota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Estás muy gratota para que seas mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Mulas y machitos vamos a tener Y lleva sabor Venga Y esto va para Mis grandes amigos Allá en Barra de Tecuanapa Echale Unión Americana Y esto va a tener Seguimos bailando Seguimos tocando Seguimos bailando Seguimos tocando Seguimos bailando Seguimos tocando Para todas las chiquillas hermosas Hombre que se dieron cita En este hermosísimo lugar Vamos a ponerles otra temita Que galán a nuestro repertorio musical Para que lo bailen En el centro de la pista Para todas las chiquillas hermosas Que vienen de Cruces Y las de aquí de Rincón Y las que vienen de Acapulcán Un poquito por qué no A mis amigas y a mis amigos Del Face y WhatsApp Con mucho cariño y respeto Cosper Ok amigos y amigos Ponemos otro temita Para todos seguir bailando Para todos los bailadores Ponemos otro temita Para los Que están tomando cervecita Y eso dice Suéltala Compadre Adrián Compadre Adrián Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Las parecitas lloraban Claro Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya sé por qué no regaban Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Las florecitas lloraban Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía Ya se fue el que nos regaba A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos yo veo una flor, se ve muy triste y así color Porque en los campos yo veo una flor, se ve muy triste y así color ¡Gracias! Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga ¡Es tu gusto! El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, a Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos vive una flor, se ve muy triste y así color El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua ¡Suscríbete al canal! El verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!